Fiesta y tradición, se vive en la Feria Internacional Agropecuaria Finagro celebrada en la ciudad de Jaén. Aquí, donde la creatividad y propuesta de los alumnos de la carrera profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias se ha puesto en marcha. Hoy vamos a visitar el stand de la Universidad Nacional de Jaén, en donde los chicos de la carrera profesional de Industrias Alimentarias están exponiendo los diversos productos que ellos han elaborado. ¡Acompáñenme! En este stand encontramos a Denis, quien nos va explicando poco a poco la propuesta de tres productos banderas que tiene hoy la Universidad Nacional de Jaén. Esta marca, Daku, que viene del lenguaje o vocablo ojún, que viene de, en pocas palabras, que representa felicidad, armonía, alegría. El nombre representativo de la marca, tan sencillo, creado, Daku, con acento en la U, con una firmeza de palabra normal para que el cliente o la gente que quiera adquirir el producto pueda recordar el nombre o la marca. Daku es la marca de café que, a partir de la fecha, la Universidad Nacional de Jaén inicia su comercialización. Y qué mejor, con la aroma y la textura que exige nuestro paladar. Ya, este es un café con un rendimiento en taza en el 83%, con un tostado de alta calidad. También se puede decir que este es un café muy buen en aroma, no solamente en aroma, sino en textura, cuerpo, color, sabor. Y no solo el café es parte del atractivo que tiene la carrera de industrias alimentarias, sino también el delicioso chocolate a base de cacao criollo. Miren, acá tenemos una barra de chocolate de 90 gramos, es una barra de chocolate de cacao criollo, contenido de cacao un 60%. Dennis también nos habla de un trago exótico para todas las ocasiones, y viene siendo promocionado desde la carrera de industrias alimentarias en esta feria internacional. Estos tres productos se lanzan en el mercado y se ejecutan a través de la Corporación Universitaria de Jaén, con la finalidad de impulsar proyectos que nacen desde el emprendimiento de jóvenes universitarios. La Corporación Industrial Universitaria de Jaén es una organización desarrollada para promover, desarrollar y consolidar emprendimientos con potencial para introducir al mercado local, regional y nacional. Para las autoridades universitarias es de suma importancia el posicionamiento de la carrera profesional de ingeniería de industrias alimentarias en el sector productivo, para la transformación de los insumos con una formación profesional integral. La idea es relanzar y potenciar la carrera profesional de industrias alimentarias, que la comunidad, los productores interioricen de que existe la formación profesional de industrias alimentarias en la Universidad Nacional de Jaén, y que hay necesidad en cuanto a intervención de la universidad para que mejore sus procesos productivos y de transformación en la materia prima. A través de estas iniciativas se pretende avanzar con otros productos y así ir estructurando la cadena de producción desde la universidad. Una de las funciones de la universidad es la formación profesional, pero bajo el nuevo enfoque de la ley universitaria es darle un componente de fomento de la empresa. Un mandato de la ley universitaria es desarrollar incubadores de empresas al interior de la universidad y que estas incubadoras sean manejadas, que estas empresas sean manejadas por los estudiantes, sean promovidas por los estudiantes. Entonces, el ánimo de esto es potenciar el desarrollo empresarial y el emprendedurismo en cada uno de los estudiantes de ingeniería de industrias alimentarias. La Universidad Nacional de Jaén, en tiempo récord, ha logrado el registro sanitario de dos de sus primeros productos y continúa realizando las gestiones para estandarizar productos de calidad. Se han registrado, se han hecho todo el registro sanitario de los dos productos, del licor y del cacao. Entonces, estamos prontos nosotros a cargar también el registro del café y de los demás productos. O sea, la idea es que se comercialice bajo un estándar sanitario y que pueda ser incorporado a los mercados, al mercadeo, en tiendas, en los malls, en los supermercados o en cualquier centro de despendio. Así, a punta de zapatazos y con el ritmo característico de esta zona, la universidad hoy muestra sus tres productos para el consumo de la población jaena. ¡Gracias!